Ya. ¿Qué es lo que hacemos en todo modelo de examen? Lo que yo hago es, yo debo leer el enunciado y debo tratar de interpretarlo. Como pueden ver acá, lo tengo el enunciado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que hago, comenzar a leer y sacar los datos que tengo y qué datos no tengo. Me hice acá una tobera aislada. Al decirme que es aislada, ¿qué puedo decir? Yo puedo decir que el calor va a ser igual a cero de este dispositivo. Entonces, continuemos. Me hice, entra vapor a 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora, acá me está dando lo que es una presión de entrada. Pongamos de color celeste. ¿Y qué más me dicen? Y 204 grados centígrados. Me está dando lo que es una temperatura de entrada. Así que esto pongamos de color verde. ¿Y qué más me dicen? Y sale a 1,41 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Me está dando lo que es una presión de salida. Así que esto coloquémoslo de color plomo. ¿Y qué más me dicen? Y 149 grados centígrados. Acá me está dando lo que es una temperatura de salida. Me dicen, me dice aparte, la relación entre los diámetros de entrada y de salida de la tobera es de, la diferencia que existe esto es de 1,8, diámetro de entrada sobre diámetro de salida. ¿Y qué más me dicen? Me piden determinar la velocidad de entrada y salida. Así que pongo acá velocidad de entrada. Pongamos de color más fuerte y pongamos de color más rojo. Y aparte me piden la salida, la velocidad que entra y la velocidad que sale este vapor. Y esto pongámoslo algo así. Esto pongamos de color amarillo. Entonces está muy fácil cómo interpretarlo. Netamente sabemos que esa tobera es aislada. Y qué más se aparte, que la presión de entrada va a ser de 2,81. Esta es la presión con la que va a ingresar, diámetro. Y aparte sé que va a ingresar una temperatura de 204 grados centígrados. Esa es la temperatura con la que está ingresando por la entrada, por 1. Que más se aparte, que va a salir a una presión de 1,41, que tengo en la parte de acá. Y aparte me dice que está saliendo a una temperatura de 149 grados centígrados. Entonces acá tengo la temperatura. Y aparte, ¿qué más tengo? Me dice que la relación que existe entre el diámetro de entrada y el diámetro de salida es igual a 1.8. Entonces esto lo pongo más o menos por acá. Y bueno, ¿qué más me dice aparte? Me dice, determina la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Como dice que la tobera es aislada, yo sé que el calor va a ser igual a 0. Entonces, si ustedes quieran acá, le ponen que el calor va a ser igual a 0 o el flujo calórico, que es igual a 0. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que es aislado o adiabático. De esta manera lo que hice fue interpretar este problema. Una vez yo lo interpreté, lo que me queda hacer es entrar a tabla, sacar la tabla, una que otra fórmula y sacar el problema. Lo más complicado que pueden ver en cualquier examen es que ustedes sepan interpretarlo y tratar de hacerlo. Es lo más complicado. Hasta que alguna pregunta que tengan, ¿cómo interpretamos este enunciado? ¿Alguna duda que tengan? Siempre que diga aislado, consideramos el calor como 0. Sí. Siempre que diga aislado o adiabático, el calor es igual a 0. No importa si es una tobera, una turbina o un compresor. Sí, no importa que sea cualquier tipo de dispositivo. Te dice aislado o adiabático, calor igual a 0 o el flujo calórico igual a 0. Siempre eso. Gracias. Ya. Entonces pasemos a resolver ahora. Una vez te he interpretado esto, lo demás es dos manazos. Comencemos. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es colocar estado número 1. ¿Y qué tengo el estado número 1? Tengo la presión número 1, que es de 2,81. Así que acá pongo que la presión número 1 es igual a 2,81. Y las unidades, ¿no? ¿Qué unidades es esto? Esto es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces acá pongo centímetro cuadrado. ¿Qué más tengo aparte del estado inicial? Yo tengo lo que es la temperatura de entrada. Así que acá lo que hago es lo siguiente. Coloco que la temperatura 1 va a ser igual a 204. Coloco acá 204 grados centígrados. Y solamente, como pueden ver, solamente tengo eso. No tengo nada más en todo el enunciado. Así que voy a comenzar a definir el estado termodinámico. ¿Qué es lo que hago? Lo que hacíamos en todas las ayudantías. Ingreso con lo que es la presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Entonces acá lo que hago es poner esto acá. Y acá copio lo que es temperatura. Pongo que la temperatura de saturación va a ser igual. Entonces debo ingresar a tabla de saturación con la presión de 2,81. Como podemos ver acá, esta es la tabla que tengo. Y debo ingresar con la tabla con la presión de 2,81. Tengo la tabla 2,41 y 2,42. Ambos son de saturación. La única diferencia es que la 2,41 tengo acá lo que es la temperatura. Y la tabla 2,42 tengo acá lo que es la presión. Nada más después es lo mismo. Entonces ingreso a la tabla 2,42 y voy a buscar la presión de 2,81. Como pueden ver, la encontré acá. La presión de 2,81 se encuentra acá. ¿Qué voy a sacar? La temperatura de saturación. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? Como pueden ver, es de 130,7. Así que esto lo coloco de color amarillo. Entonces volvemos acá y coloco que es de 130,7 grados centígrados. Ahora, ¿qué debo saber? Debo saber en qué estado me encuentro. ¿Será que me encuentro en vapor saturado, vapor recalentado, líquido comprimido? ¿O en qué estado me encuentro? Es lo que debo saber ahora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hacíamos en la ayudantía 1. Si la temperatura 1 es mayor a la saturación, me encuentro en vapor recalentado. Si la temperatura 1 es menor a la saturación, me encuentro en líquido comprimido. En este caso acá, ¿la temperatura 1 es mayor a la saturación o sería menor? La T1 es mayor a la T de saturación. Por lo tanto, yo me encuentro en el estado de vapor recalentado. Una vez yo sé que me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es lo que hacíamos en todas las ayudantías. Debo ingresar con la presión y con la temperatura y yo debo sacar lo que es los datos de la entalpía. Pero, pero, acá existe una cosa. Como tengo acá, lo que tengo acá es una tobera y me pide lo que es una velocidad de entrada y una velocidad de salida. ¿Cuánto es la velocidad que entra por acá y cuánto es la velocidad que sale por acá? Es lo que me piden. Entonces, si yo veo acá a las fórmulas que estaba viendo, ¿qué es lo que voy a ocupar? Yo sé que el flujo másico es igual a 1 sobre el volumen específico multiplicado por la velocidad. Entonces, yo debo sacar lo que es primeramente la entalpía y después lo que es el volumen específico. ¿Por qué voy a ocuparlo en algún momento? Entonces, lo que hago acá es copiarlo. Acá pongo que voy a sacar lo que es primeramente el volumen específico y aparte voy a sacar lo que es la entalpía del estado número 1. Ingreso con la presión y con la temperatura, con esta presión de 2,81 y con la temperatura de 204 grados centígrados. Y lo que voy a hacer es sacarla. Entonces, lo que hago ahora es lo siguiente. Ingreso con estos dos, 2,81 y 204 a tabla de vapor recalentado. En la tabla acá, la tabla 2,41 y la 2,42 es de saturación. Yo debo irme a la tabla que sigue, que sería la tabla de acá, que es de vapor recalentado. Debo buscar la presión de 2,81 y la temperatura de 204. En la parte de acá, ya encontré la temperatura de 204. En la parte de acá, tengo lo que es la presión. Esta presión de acá está en libra fuerza y esta presión se encuentra en kilogramos fuerza. Como yo tengo 2,81 kilogramos fuerza, debo buscar en la parte de acá. Como pueden ver, acá encontré 2,81. ¿Qué es lo que hago? Debo interceptar esa temperatura con esta presión. Entonces, lo que voy a sacar va a ser netamente estos dos datos de acá. Coloquemos de color esto. Y ahora lo vamos a capturar para que lo pongamos dentro de la diapositiva. Esto, no por acá. Entonces, lo que hacen ustedes en su tabla, es lo siguiente. A ver, esto de color rojo. Ingresaron con la presión de 2,81 y lo van a interceptar con lo que es la temperatura de 204 grados centígrados, que se encuentra en la parte de acá. Y los datos que están sacando de tabla son los siguientes. A ver, esto va a encuadrarlo. Y esto lo voy a encuadrarlo. Como pueden ver, lo que estamos sacando es este valor de acá. El volumen específico va a ser de 0,788 y la entalpía va a ser de 687 kilocalorías sobre kilogramos. Así que esto lo copio y lo colocamos en la diapositiva que se encuentra acá. Y esto un poco más grande. Ya. Entonces, acá en volumen específico, ¿qué voy a poner? Yo voy a poner lo que saqué de tabla, que era 0,788. Esto hago, lo copio acá. Las unidades de esto van a ser metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, acá lo que hago es colocar metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora saco acá lo que es la entalpía. ¿La entalpía de cuánto va a ser? 687.0. 687.0, o así dijémoslo. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Y pongo acá kilogramos. Eso está, a ver, el número 24. Y esto, pongámoslo en número 24. Bueno, de esta manera lo que hicimos fue netamente sacar de tabla, ¿no? A ver si puedo encuadrar esto. Esto acá salió de todo esto acá. Y bueno, ¿alguna pregunta acá? ¿Alguna duda que tengan de cómo sacamos algún dato? Creo que no. Pasemos al estado 2. ¿Qué es lo que hago el estado 2? Como pueden ver acá, yo tengo el estado 2 de la salida, la presión de salida y la temperatura de salida, ¿no? Entonces, lo que hago acá, voy a copiar esto de acá y lo voy a poner en la parte de acá. Ya. Acá pongo la presión del estado 2, va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 1,41. Así que coloco acá 1,41. 1,41. Y le damos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y ahora lo que hago es colocar la temperatura del estado número 2. Y la temperatura del estado número 2, ¿de cuánto es? Era de 149 grados centígrados. Así que coloco acá 149. 149 grados centígrados. ¿Qué es lo que hago ahora? Definir el estado termodinámico. ¿En qué estado me encuentro? Entonces, hago el mismo procedimiento. Ingreso con esta presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Copio eso acá. Lo coloco acá. Y saquemos la temperatura de saturación a 1,41. Vuelvo a tablas, busco la temperatura de 1,41. En la presión acá encontré lo que es 1,41. La temperatura de saturación va a ser de 108,87. Entonces, acá coloco que es 108,87 grados centígrados. Entonces, acá debo saber en qué estado me encuentro. ¿Será que la temperatura del estado 2 es mayor que la saturación o es menor de 1? 149 es menor. ¿La T2? Mayor. Mayor, muy bien. La T2 es mayor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, yo me encuentro en vapor recalentado. Así que coloco esto, vapor recalentado. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? No lo puse acá con flecha, ponémoslo. Ingresé con la presión. Saqué lo que era acá la temperatura de saturación, que se encontraba por acá. De acá le tiré de vuelta otra flecha, que sería esto de acá. Y bueno, una vez tengo esto, ¿qué es lo que hago? Como sé que es vapor recalentado, debo ingresar con la presión y con la temperatura. Y debo sacar lo que es el volumen específico y la entalpía. Bien, entonces lo que hago es, esto lo voy a comer por acá, un poco más acá. Esto está por acá. Y saco con precio y con temperatura los datos que tengo de volumen específico y lo que es entalpía. Entonces acá lo que hago es copiar y pongo que el volumen específico del estado 2 es igual a lo que es acá la entalpía del estado número 2. Y esto lo pongo por acá y bueno, saquemos de tabla. Ahora, debo ingresar con 1,41 y aparte con 149 grados centígrados. Y como sé que es vapor recalentado, debo ingresar a tabla de vapor recalentado. Bueno, ingresamos acá. Buscamos la tabla de vapor recalentado con la presión de 1,41 que la encontré en la parte de acá. Y ahora esto lo voy a borrar. Ahora, debo buscar la temperatura, la temperatura de cuánto, de 149. Y 149 se encuentra en la parte de acá. Así que coloquemos esto de amarillo. Esto acá lo borramos de color. Y ahora lo que hacemos es sacar lo que es el volumen específico y la entalpía. Serían estos dos datos de acá. Entonces, para colocar a la diapositiva, vamos a recortar y colocar de vuelta. Esto pongo acá, lo recorto por acá. Y lo que hago es interceptar. Intercepto esta temperatura de 149. Y aparte voy a interceptar con la presión de 1,41. Que sería lo que se encuentra en la parte de acá. De esta manera, como pueden ver, encontramos los valores para vapor recalentado. Que sería esto acá. Así que esto colocamos a la diapositiva. Y de esta manera tenemos el estado número 2. Lo por acá. Esto más lo acá. Y bien, aprecio esto. Lo copio y nos economizamos. Yes. Entonces, ¿qué es lo que sabemos acá? El volumen específico va a ser de 1,4. Acá va a ser de 1,4. Las unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora, en el caso acá de la entalpía del estado 2, ¿de cuánto va a ser? Si vemos lo que sacamos de tabla, era de 662,0. Así que coloco acá 662,0. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Y como pueden ver, hasta acá lo que hicimos netamente fue sacar de tabla. No hubo nada complicado, nada nuevo. Todo lo que hemos hecho en todas las herramientas. Entrar a tabla, sacar de tabla, una que otra cosa. ¿Alguna pregunta acá que tengan? ¿Alguna duda? Creo que no hay. ¿En el examen es necesario colocar eso T1 mayor a temperatura, saturación? No, no, no. Aunque pongan que es vapor recalentado, está bien, ¿no? Creo que dije, no pone así, ¿no? Te ponen acá el golpe de vapor recalentado, ¿no? Nada más. No es necesario. Lo estamos haciendo paso por paso, ¿no? Pero no es necesario que pongan. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es encontrar la velocidad de entrada y la velocidad de salida, ¿no? Pero, ¿cómo puedo hacer eso, Erwin? ¿Cómo hacemos eso? Ya saqué tabla. Debo hacer ahora, ocupar la fórmula. ¿Y qué fórmula voy a ocupar acá primeramente? A ver. Si veo acá mi dispositivo que tengo acá, ¿qué es lo que tiene? Tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, ¿cuál fórmula debo ocupar de toda esta? A ver si vamos de vuelta acá. ¿Será que debo ocupar esta fórmula acá o debo ocupar esta fórmula acá? ¿Cuál creen que me conviene ocupar? ¿O la acá o la acá? ¿Cuál es la correcta fórmula de ocupar? Está acá, ¿no? Muy bien, ¿por qué esta? Porque tiene una entrada y tiene una salida. Ahora podemos decir cuál de estas tres ocupar de algo. Si yo veo mi enunciado, ¿será que algún momento acá me está hablando del flujo másico? ¿Me está hablando de lo que es una potencia, un flujo calórico? No me está hablando nada del flujo másico. No me está hablando la masa ni el flujo másico. Entonces, yo puedo ocupar netamente la que es en propiedades intensivas. Yo voy a ocupar esta fórmula acá. ¿Por qué voy a ocupar eso acá? Porque el enunciado que tengo yo acá, en ninguna parte me está hablando de ningún flujo másico. Por eso se ocupa lo que es esta fórmula acá. Entonces, comencemos. ¿Qué es lo que hago? Voy a aplicar la primera ley de la termodinámica. Esto lo voy a copiar por la parte de acá. Y vamos a poner acá lo que es la primera ley de la termodinámica. Esto acá lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte de acá. Muy bien. Entonces, de esta primera ley de la termodinámica, vamos a ir desglosando y quitándolo. Primeramente, ¿qué tengo acá? ¿Será que el enunciado me está hablando, primeramente, de alguna altura de entrada y alguna altura de salida? En ninguna parte me dijo que la altura de entrada era tanto metro ni altura de salida, ¿no? En ninguna parte dice eso. Es enunciado. Entonces, si es que no me habla de altura de entrada ni altura de salida, no existe lo que es variación de energía potencial. Porque no me está hablando de diferencia de altura de entrada ni salida. Muy bien. Ya eliminé esa parte. Ahora, la segunda característica. ¿Será que acá me está hablando del calor? Acá me dicen que es una tobera aislada. En una tobera aislada, el calor es igual a cero, ¿no? Entonces, en la parte de acá, ¿qué se hace cero? De acá se hace cero lo que es el calor del volumen de control. Es igual a cero. Y ahora, ¿será que una tobera produce un trabajo o no produce? Si ustedes recuerdan, lo que una vez les mostré, la ayudantía número 6, era lo que era el resumen de los dispositivos termodinámicos, ¿no? Que se encuentra acá. Ahora, dijimos que la turbina, el calor es igual a cero, a no ser que el enunciado me diga lo contrario, ¿no? Pero busquemos lo que es una tobera. ¿Cuál es la característica de la tobera? Las características es que el calor es cero, el trabajo es cero, y que la velocidad de salida es mucho mayor a la velocidad de entrada. Entonces, conociendo las características de esta tobera, yo digo lo siguiente. Yo digo que el trabajo que tengo acá va a ser igual a cero, porque la tobera no me genera ni un tipo de trabajo. El único dispositivo que genera trabajo es la turbina en forma positiva y el compresor en forma negativa. Después, lo que es la tobera, el difusor, el trabajo siempre es igual a cero, ¿no? La caldera, el trabajo es cero, la bomba es un trabajo negativo, nada más. De todos los dispositivos termodinámicos, esos tres dispositivos tienen trabajo. Los demás, como pueden ver, es cero. El trabajo es cero, el trabajo es cero, cero, cero y demás. Solamente, solamente lo que es la bomba, lo que es el compresor y la turbina tienen trabajo. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Yo puedo decir que la variación de entalpía va a ser más la variación de energía cinética es igual a cero. Entonces, vamos a terminar desglosando esta fórmula acá. ¿Cómo quedaría más o menos esto acá? Esto acá quedaría algo así. Todo esto acá es igual a cero. Es igual a cero. Y acá no existe energía potencial. Me queda esta parte de acá. Entonces, si continúo desglosando, ¿qué es lo que voy a obtener? Muy bien, acá lo que digo es lo siguiente. La variación de entalpía. ¿A qué es igual la variación de entalpía? Es igual a entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Entonces, voy a copiar lo que es acá. Entalpía número 2 menos la entalpía número 1. Muy bien. Ahora, ¿a qué es igual la variación de energía cinética? Si recuerdan lo que hicimos en la introducción, la variación de energía cinética era igual a esto acá. Un medio sobre la gravedad gravitacional por la j de conversión multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo vamos a poner en la parte de acá. Es más o menos así. Y bueno, como pueden ver, es velocidad. Así que acá ponemos la flechita. Esta flecha la voy a copiar y la vamos a poner en la parte de acá. Esta velocidad de salida, que sería la velocidad del estado 2 menos la velocidad de entrada, que sería la velocidad 1. Y esto lo tengo por acá. Ahora, ¿qué me pide el enunciado? El enunciado me pide encontrarme la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Velocidad 1 y velocidad 2. Eso me está pidiendo el enunciado. Entonces, de esta fórmula acá, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo lo que es la entalpía 2 menos la entalpía 1. Lo tengo porque saqué de tabla. Esta G de conversión la tengo. La J la tengo. Lo que no tengo es lo que está de color rojo. O el color amargo. Pongamos acá el color rojo. No tengo ni velocidad de salida, ni velocidad de entrada. Yo debo despejar. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Yo debo hacer lo que es un balance de materia. O si no, aplicar la ecuación de la continuidad. Entonces, lo que hago acá es colocar que la ecuación de la continuidad. Y esto lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es verde. ¿Qué tiene esto acá, mi dispositivo? Tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo puedo decir que el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida, ¿cierto? Entonces, yo digo acá que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y bueno, tengo eso acá. Ahora, ¿qué puedo seguir acá de los años? Yo puedo decir lo siguiente. El flujo másico de entrada es igual al flujo másico 1. Y el flujo másico de salida es igual al flujo másico 2. Ya, porque entra 1 y sale 2. Muy bien. Pero, ¿hasta acá? ¿Qué me sirve esto? No me sirve de nada. No he encontrado ni un dato. ¿Qué puedo hacer? Y se acuerdan acá a qué es igual el flujo másico. En la yuantía 6 vimos más o menos eso. Dijimos que el flujo másico, primeramente, el flujo másico era igual a la masa sobre la unidad del tiempo. Esta es una fórmula y la otra fórmula, ¿cuál sería? La otra fórmula sería que el flujo másico es igual a 1 sobre el volumen específico multiplicado por la velocidad multiplicado por el área. Entonces, lo que voy a hacer es voy a igualar. Voy a ocupar esta fórmula acá y la vamos a poner en la parte de acá. en la parte de acá, en vez de poner flujo másico 1, ¿qué voy a poner? Yo voy a poner esto acá. En vez de poner flujo másico 1, voy a decir lo siguiente. Acá voy a poner el volumen específico del estado 1, que sería acá, a ver esto, volumen específico 1 y en la parte de acá voy a poner la velocidad del estado 1. Esto sería velocidad de 1, más o menos así. Y este va a ser el área número 1, así que esto tratemos de acomodarlo. Acá sería el área número 1. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual al flujo másico 2 y el flujo másico 2 a qué es igual a lo mismo. 1 sobre tanto, esto lo voy a copiar. Pero acá lo que va a cambiar es que va a ser el volumen específico 2, acá va a ser lo que es la velocidad 2 y acá va a ser lo que es el área número 2. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo debo seguir desglosando, pero hasta que siga esto, ¿alguna pregunta acá? antes que comience a hacer más despejes. ¿Está todo claro acá? ¿Alguien se perdió? Creo que no. A ver, continuamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me está dando acá de dato? Acá me está diciendo que el diámetro de entradas sobre el diámetro de salida de cuánto es? Es de 1,8. Entonces, si yo no quiero esto especificar cómo sería, más o menos, sería la siguiente manera. Sería, a ver, diciendo que el diámetro de entrada, ¿de cuánto es el diámetro de entrada? El diámetro de entrada es el diámetro 1. Entonces, esto, acá lo pongo acá. Acá pongo diámetro 1 es igual al diámetro número 2. y esto es igual a 1,8. Y esto, ahora pongámosle un tamaño más grande que sea número 24, bueno, 28. Más que todo me está diciendo eso, esa relación me hice lo que se encuentra acá. Diámetro 1 sobre diámetro 2 es igual a 1,8. Entonces, con esto de acá recién voy a empezar a trabajar. Como pueden ver, acá tengo área 1 y área 2. El enunciado ¿qué me está diciendo? Me está diciendo diámetro 1 y diámetro 2. Entonces, debo seguir desglosando a qué es igual el área. Lo que hemos visto en la yuantía, bueno, para el sistema cerrado, el área era igual a pi cuarto sobre diámetro al cuadrado. Si bien recuerdan su formulario para el primer parcial, entonces, acá vamos a seguir jugando con la fórmula y en vez de poner lo que es el área 1, ¿qué voy a poner? Voy a poner la fórmula. ¿Cuál era la fórmula de área? La fórmula de área era la siguiente, era pi cuarto bajo sobre diámetro al cuadrado. Entonces, acá lo que hago es colocar esta ecuación, voy a poner lo que es pi que se encuentra a ver, más o menos por, este por acá, pi cuarto sobre diámetro al cuadrado. Entonces, esto acá, a ver, lo voy a terminar ajustando un poco. No, que es pi cuarto. Acá pongamos lo que es pi cuarto diámetro al cuadrado. pi se encuentra por acá, ya es pi cuarto multiplicado diámetro al cuadrado. Entonces, acá lo que hago es más o menos esto. Esto acá voy a copiar este formato. y acá era el diámetro más o menos el diámetro el diámetro número uno al cuadrado. Yes. Y esta es la fórmula de área. Entonces, esto acá coloquemos de color negro. En la parte acá, en vez de poner área 2, ¿qué voy a poner? Voy a poner pi cuarto sobre diámetro al cuadrado. Pero, lo que va a cambiar, ¿qué va a hacer? Va a ser el diámetro número 2. Entonces, acá voy a poner lo que es el diámetro número 2. Y bueno, de esto acá, ¿qué puedo comenzar a simplificar? Si ustedes pueden ver, ¿qué se puede simplificar? Se puede simplificar este pi cuarto acá, ¿con cuál? Después, con el pi cuarto acá, ¿cierto? ¿y qué más podemos llegar a decir? ¿Se acuerdan que tenemos acá la relación el diámetro 1 sobre el diámetro 2 es igual a 1.8? ¿Acá qué tengo? Tengo diámetro 1 al cuadrado y tengo diámetro 2 al cuadrado. Yo debo tratar de llegar a esa relación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es despejar. Es un poco complicado este modelo porque es un montón de fórmula que se ocupa mucho despeje. ¿Cómo llegaría a despejar esto acá? Todo esto acá va a desaparecer más o menos y todo esto acá lo vamos a hacer desaparecer. Este diámetro 2 que se encuentra acá, que se está multiplicando, ¿cómo pasaría este lado? Va a pasar a lo que es a dividir. Entonces, ponemos esto acá, este diámetro 1 al cuadrado que se encuentra acá, va a pasar a la parte de acá. Ahora, este diámetro 2 de acá, voy a cortar, va a pasar a la parte de acá. A ver, ¿cierto? No sé por qué delito. Entonces, tengo esto y muy bien, ¿qué más podemos decir ahora? Lo que se encuentra acá era más o menos esto acá va a continuar que se queda acá y esta velocidad de acá, velocidad 2, va a subir lo que se encuentra acá. Entonces, acá voy a poner velocidad 2, pero tratemos de poner esto acá, más o menos a ver, formato, ecuación y coloquemos dónde está flechita, flechita, flecha, flecha. Yes. Y en la parte de acá voy a poner lo que es la velocidad 2. Claramente, este volumen específico número 1 que está dividiendo, ¿cómo pasaría acá? Va a pasar a lo que es a multiplicar, ¿cierto? Entonces, esto se va a multiplicar, de vuelta ahora esto y este volumen específico de acá, el estado número 1 va a pasar al otro lado a multiplicar, que sería esto. y bueno, ¿qué más podemos decir? Esta velocidad acá, la velocidad número 1 que está multiplicando, ¿cómo pasaría acá? Va a pasar a lo que es a dividir, entonces, esto lo pongo acá y acá coloco lo que es la velocidad número 1 y bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Ya hemos desglosado esta parte acá, pero, pero acá dice diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado y ¿qué tengo de dato? No tengo diámetro 1 al cuadrado, yo tengo diámetro 1 sobre diámetro 2 es igual a 1.8, entonces, ¿qué creen que se debe hacer acá? Lo que se debe hacer acá es lo siguiente, esto lo copio, lo pongo de vuelta por acá y esto acá lo mando a volar y ahora recién aprieto lo que es paréntesis aprieto esto lo que más o menos es, a ver, algo así paréntesis y paréntesis y acá lanzo lo que es esto y esto es al cuadrado y esto sería lo que es diámetro 1 es igual al diámetro 2, ¿no? Entonces, acá lo que pongo es el diámetro el diámetro 1 sobre el diámetro 2 y acá coloco lo que es diámetro 2 ¿hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿alguna duda? Yo sé que parece un poco complicado pero créanme que esta es la única manera como se resuelve eso, ¿no? Estamos haciendo puro despeje de forma lo que hice acá es como estaba al cuadrado al cuadrado pasó a diámetro 1 sobre diámetro 2 todo esto al cuadrado así que solamente tengo esto de acá es mucho más sencillo ¿no? Les pregunto ¿hasta acá está claro esto? ¿alguna pregunta que tengan? ¿todo claro? Ya entonces ¿qué creen que podemos hacer ahora? Si tengo el primeramente esto acá diámetro 1 y diámetro 2 ya lo tengo de data sé que es 1,8 ¿qué debo hacer acá? Yo acá debo despejar ¿no? ¿pero qué debo despejar de 1? Puede que despeje la velocidad 2 o la velocidad 1 que me es indiferente ¿cuál quieren despejar? ¿velociada 2 o velocidad 1? velocidad 2 Ya bueno entonces esta velocidad 2 vamos a despejar pongamos de color rojo ¿cómo despejo el velocidad 2 acá? primeramente vamos a continuar el formuleo de pura fórmula y esto va a quedar algo así en vez de poner diámetro 1 sobre diámetro 2 ¿qué voy a poner? voy a poner 1.8 porque eso es la diferencia diámetro 1 sobre diámetro 2 era 1.8 ya está eso ¿qué más? de acá debo despejar todo esto entonces de acá voy a empezar como se dice a despejar de acá vamos a empezar a despejar todo esto de acá y bueno despejamos lo que es la velocidad número 2 entonces comenzamos este volumen específico que está dividiendo va a pasar a este lado a multiplicar este volumen específico 1 que está acá va a pasar a este lado a dividir y esta velocidad que está dividiendo va a pasar a este lado a multiplicar entonces ¿cómo quedaría todo este chorizo acá? quedaría de la siguiente manera el despeje ¿no? esto es lo que trata de copiar lo copiamos y colocamos en la parte de acá velocidad 2 y vamos a continuar este 1,8 al cuadrado va a continuar como se encuentra acá y ahora todo esto acá lo voy a borrar porque no lo voy a ocupar y vamos a continuar desglosando la fórmula ¿qué más puedo formular aparte? dijimos que esta velocidad 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar ¿no? entonces lo que hago acá es voy a multiplicar ¿por cuánto voy a multiplicar acá? lo voy a multiplicar por velocidad 2 que se encuentra acá esta velocidad va a estar acá ahora esta velocidad 1 acá que está multiplicando ¿cómo pasaría al otro lado? va a pasar a lo que es a dividir ¿no? muy bien ¿y qué más ahora? esta bueno la parte acá era volumen esta velocidad acá que está dividiendo pasaría acá ¿cómo? a multiplicar ¿no? despejando toda esta cosa acá quería esto más o menos así esto que está dividiendo va a pasar acá a lo que es a multiplicar ¿no? y bueno de esta manera ya lo tengo despejado ¿no? solamente debo reemplazar datos y se acabó entonces si seguimos esto vamos a desglosarlo lo que hago es reemplazar los datos y ya estuvo ¿no? entonces en vez de poner acá volumen específico voy a poner el valor que yo encontré ¿de cuánto es el valor? si veo acá el volumen específico era de 1,4 entonces acá pongo 1,4 el volumen específico número 1 de cuánto es el volumen específico número 1 si vemos acá de cuánto era 0,78 y esto lo ponemos acá y ahora ustedes por favor si lo pueden calcular todo esto ¿cuánto le sale? meten 1,8 al cuadrado multiplicado por 1,4 sobre 0,788 5,576 ya entonces esto vamos a copiar ¿alguien puede confirmar por favor este valor? 5,76 ¿sale eso? 756 756 ahora esto por ser caso es adimensional ¿por qué es adimensional? porque acá eran metros cúbicos sobre kilogramos y acá eran metros cúbicos sobre kilogramos se va metros con metros kilogramos con kilogramos y me queda adimensional yo sé que la velocidad 2 va a ser igual a 5,756 multiplicado por la velocidad inicial ¿alguien? entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es en vez de poner acá velocidad 2 voy a poner netamente lo que se encuentra acá y asunto solucionado netamente es despeje de fórmula hasta acá alguna pregunta de cómo encontramos la velocidad 2 ¿alguna duda que tengan? creo que no ¿no? y comencemos a desglosar esa entonces vamos a trabajar en la parte de acá esto acá lo voy a copiar y para que no se chippen por si acaso esto acá voy a poner acá uno esto es aparte y todo y todo esto vamos a ponerlo más costado por acá bien al costado y ahora esto acá vamos a ponerlo acá para que sepan que es lo que estamos sacando entonces ahora trabajemos en la parte de acá vamos a comenzar a despejar ya tengo lo que es la velocidad 2 esta velocidad 2 de acá ya la tengo pongamos de color negro sé que la velocidad 2 es igual a 5,756 por la velocidad 1 entonces comencemos a reemplazar esto voy a copiar y vamos a empezar de vuelta acá en vez de poner la velocidad 2 al cuadrado que debo poner velocidad 2 al cuadrado debo poner lo que es 5,756 por la velocidad 1 entonces esto más o menos lo pongo por acá y esto de vuelta hablo otro paréntesis que queda esto acá y todo esto está elevado por si acaso al cuadrado elevarlo al cuadrado elevarlo de vuelta acá a ver es lo malo de este ejercicio bueno hacerlo en computadora un poco que es más complicado por eso Miguel lo hace con su tableta tiene una pizarra digital así que lo hace más rápido entonces esto es acá esto es al cuadrado ¿qué tengo de todo esto? lo que sí tengo es velocidad 1 la puedo despejar y así encuentro lo que es la velocidad inicial y saca ahora el problema no hay nada complicado solamente ahora lo que debo hacer es despejar de esta fórmula acá lo que es velocidad 1 porque ya tengo lo que es entalpía 2 tengo entalpía 1 tengo este valor de este valor tengo esto solamente debo despejar lo que se encuentra en rojo y saca el problema entonces acá hago la última diapositiva si quieren decirlo así y de esta fórmula acá vamos a despejar de todo esto esto lo pongo de vuelta por acá lo pongo acá y por favor si me ayudan a despejar la velocidad número 1 ¿cómo despejo la velocidad número 1? ¿cómo creen que? lo primero que voy a hacer es lo primero lo primero es todo esto acá que está sumando va a pasar al otro lado lo voy a dispersar y esto ¿cómo sería más o menos si voy a comenzar a jugar esto va a ser por acá y esto copiemos de vuelta abajo comencemos a despejar de acá primeramente ¿qué podemos despejar de acá? podemos despejar a ver ¿qué despejamos? esto acá todo pasemos acá y que todo esto sea igual a cero igual a cero ya entonces esto se elimina esto acá igual se va a borrar este paréntesis estamos bien solamente hay que acá aplicar lo que es un este un factor común lo que hago de esta hora acá es esto acá despejar entonces esto acá lo que hago es directamente voy a continuar copiando para que sigamos jugando y en vez de todo esto de acá voy a hacer lo siguiente paréntesis paréntesis y bueno ¿qué voy a decir acá? voy a decir lo siguiente esto va a ser primeramente como se encuentra al cuadrado ¿cómo creen que se debe despejar esto? voy a despejar esto de acá se queda acá menos uno al cuadrado como es un puro despeje uno al cuadrado y esto va multiplicado porque va a ser la velocidad inicial al cuadrado y acá me faltó toda su flechita arriba esto es la velocidad inicial entonces de acá lo que hago ahora es despejar nada más esta b sub uno y todo el problema se fue y a su ¿cómo despejo esto acá? podemos hacerlo por solver o podemos hacerlo manualmente si lo hacemos manualmente ¿cómo sería el despeje esto? ¿cómo creen que se debe despejar? pasando las entalpías al otro lado muy bien pasemos la entalpía al otro lado sería acá primeramente entalpía uno menos entalpía dos acá si seguimos de los entalpía uno menos entalpía dos ya tengo eso esto acá se eliminó muy bien ahora ¿qué más? esto que está dividiendo ¿cómo pasaría al otro lado? a multiplicar ¿cierto? entonces acá queda esto acá y esto queda acá y va a multiplicar lo que es ¿cuánto? todo esto acá va a llegar acá a multiplicar ¿cierto? entonces acá todo esto se perdió ahora ¿qué más? esto que está multiplicando ¿cómo pasaría al otro lado? va a pasar a dividir ¿cierto? entonces ¿cómo haríamos esto acá? esto sería la siguiente manera esto queda más o menos por acá todo esto acá lo voy a cortar y lo vamos a poner en la parte de acá entonces estamos sigue despejando esto coloquemos esto sin relleno y por último esto acá que está multiplicando ¿cómo pasaría? va a pasar al otro lado a lo que es adivir esto acá lo vamos a cortar y pasa acá a lo que es adivir y de esta manera ya lo ya lo que hice fue despejar 5,756 al cuadrado a ver primeramente acá ¿qué es lo que tenemos acá? lo que tenemos es eso a cierto al cuadrado acá me olvidé elevar al cuadrado porque este cuadrado se introduce acá y acá muy bien muchas gracias por la aclaración se está comiendo ese cuadrado acá no acá sí y acá estaba este cuadrado ese 700 me estaba olvidando lo vamos a poner acá y esto era acá al cuadrado ¿cierto? muy bien y acá igual no olvida que esto era al cuadrado entonces esto va por acá esto va por acá esto sigue así y esto sigue al cuadrado como está solamente acá queda aplicar raíz cuadrada nada más si aplico raíz cuadrada acá no va a salir menos pero ya ustedes por favor calcúlenlo esto y después sacamos la raíz cuadrada de todo eso esto reemplazamos todos los datos entalpía 1 ¿cuánto es la entalpía 1? la entalpía 1 que se encuentra acá es de 687 687 menos la entalpía 2 la entalpía 2 era 662 entonces 662 multiplicado acá esto acá es paréntesis esto acá es de vuelta otro paréntesis esto acá lo voy a multiplicar ¿por cuánto? multiplico por 2 multiplico por g de conversión esta g de conversión ¿cuánto vale? esto acá ¿se acuerdan cuál es? 9,81 que se encontraba en la parte de a ver acá 9,81 o 9,8 entonces esto acá lo voy a introducir en la parte de acá multiplicado por la j la j vale 427 y ahora copio todo esto de acá en la parte de acá y no sé cómo hacerla acá más o menos a ver voy a tratar de hacer una raíz cuadrada es más o menos así de acá lo que voy a hacer es una raíz algo así y acá hacemos otra raíz más o menos de esta manera se va a ir el cuadrado y ¿qué me queda? la velocidad ya y si ustedes meten todo eso en su cálculo ahora por favor ¿cuánto les sale? acá tendría entonces lo que es la velocidad inicial acá tengo lo que es la velocidad inicial y ahora esto acá el acento no, perdón ecuación esto va acento la flechita para un costado yes y esta es la velocidad inicial claramente que es con raíz cuadrada si ustedes por favor meten todo eso en su calculadora ¿cuánto les sale? raíz cuadrada de todo esto acá a mí me sale 80,736 ¿alguien le sale otro valor? y esto va a ser va a ser la siguiente unión va a ser metros cúbicos sobre segundo y así obtienen lo que es la velocidad inicial ¿alguien lo puede calcular por favor? raíz cuadrada 687 menos 662 multiplicado por 2 ¿sale eso? a mí me sale a mí me sale 78.33 me sale lo mismo 78 o 80 80 80 y como pueden ver esta es la manera de la velocidad inicial la velocidad 1 como dije era pura fórmula puro formuleo y esto y esto la unidad de 81 y de 427 por favor ya ahora vamos a poner un momento por favor esto quitemos el sin entorno era con entorno y esto era sin relleno sin relleno ya las unidades de esto es kilogramos si quieren la ponemos unidad acá mejor para que sepan las unidades de esto es kilogramos bueno acá ponemos la unidad de todo esto acá ¿qué me sale? kilocalorías sobre kilogramos ¿cierto? así que pongamos acá más o menos no acá no multiplicado estas unidades eran kilocalorías sobre kilogramos así que esto hagámoslo hasta acá sobre kilogramos muy bien este 9,8 ¿cuál es la unidad de este 9,8? esta unidad de 9,81 era la siguiente que se encontraba por acá kilogramos fuerza kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por kilogramos fuerza así que esto lo vamos a copiar y coloquemos esa unidad en la parte de ahí ¿se quiere decir? a ver esto no sí ahora lo que se seguía era el J de conversión esta J era 427 pero ¿qué unidad es? las unidades eran kilogramos fuerza por metro sobre kilocaloría entonces estas unidades la ponemos acá si quieren verlo de esta manera algo así y bueno es a ver si lo podemos hacer más acá y esto un poco más por acá algo así ya y esto abajo por si acaso era adimensional no tenía unidades de acá vamos a comenzar a desglosar de acá por si acaso ¿qué se va a ir? primeramente kilocalorías se va ¿con qué se va? con kilocalorías muy bien ¿qué más? kilogramos fuerza se va ¿y qué se va abajo? abajo tengo kilogramos fuerza se va ¿qué más? ¿qué más? a ver kilogramos kilogramos acá se va ¿con qué se va? con el kilogramos acá ¿y qué me queda? metro por metro metro cuadrado tengo acá segundo cuadrado si ocupo una raíz cuadrada metro cuadrado sobre segundo cuadrado ¿qué me queda? me queda metro sobre segundo y de esta manera sale 80,736 metros sobre segundo como pueden ver ¿alguna pregunta sobre eso? ¿no? ya entonces pasemos ahora a la velocidad número uno bueno la velocidad dos ya tengo la velocidad uno ¿cómo encuentro la velocidad dos? ¿qué dijimos acá? dijimos que la velocidad dos aquí era igual a 5,756 multiplicado por la velocidad uno entonces acá lo que hago es ocupar esta ecuación de acá y en la parte de acá lo que hago es reemplazar en vez de poner acá velocidad uno ¿qué voy a poner? voy a poner 80,736 metros sobre segundo y esto ¿cuánto me sale? y así obtengo lo que es la velocidad número dos ¿no? 464,716 726 ¿no? 716 muy bien gracias y de esta manera ustedes tienen lo que es la velocidad de salida ahí se acabó el problema ¿alguna pregunta sobre esto? yo sé que Miguel acá seguramente lo que hizo fue llevar de kilocalorías a kiloyoules y después dijo que un kiloyoules sobre kilogramos es igual a mil metros cuadrados sobre segundo cuadrado eso es ocupando el sistema inglés haciendo una conversión y otra conversión salía lo mismo ¿no? solamente ocupamos el 9,81 y el factor de conversión y como pueden ver la unidad sale metro cuadrado sobre segundo cuadrado al aplicar raíz cuadrada metro sobre segundo y así obtenemos la velocidad de entrada y la velocidad de salida ¿alguna consulta sobre esto? ¿alguna duda que tengan sobre cualquier parte de este ejercicio? ¿cómo lo ven? fácil difícil como pueden ver era pura fórmula puro formuleo ¿no? es lo complicado ¿no? pero bueno ¿qué se puede hacer? y con esto vamos a concluir lo que era la ayudantía del día ¿no? ¿no?